El asentamiento de la industria audiovisual está escribiendo una nueva página en el sector de la interpretación. Aquí en Canarias, actores y actrices del archipiélago están viendo recompensado su esfuerzo y comienzan ya a tener nombre propio en grandes producciones nacionales e internacionales. Que un actor de las palmas haya trabajado para Ridley Scott no es fantasía ni ciencia ficción. Detrás de las cámaras pueden haber fácilmente 400 personas moviéndose y trabajando al unísono. Impone mucho. Me imaginé que eso era una explosión de verdad y me salió. Y es que en este caso, las series se impone un ritmo distinto. El nivel de exigencia es muy grande, pero al final es acostumbrarte a ese ritmo. A las 2 de la mañana te llega alguien en producción, toma alguien para la mañana. No lo puedes hacer en la primera y ya está. Puede ser que el pelo se te descoloca, tienes que empezar otra vez. Y es que a pesar de su idealización, no es una profesión fácil. Tampoco puedes esperar a que te caiga el trabajo del cielo. Mucho trabajo de formación y de insistir y de pelear y de luchar. Ese personaje a nivel físico lo trabajé tanto que se me quedaron un montón de gestos y posturas que no eran míos. Te terminas quedando tarado. En cambio, puede decirse que el acento ya no lastra. Y no me adapté nunca al acento castellano porque no lo soporto. Porque quitarte el acento, si no te sale de manera natural, es como ser una cáscara vacía. La industria ha avanzado y así lo percibe este lenco llamado a ella desde que tiene memoria. Y yo llegué allí, bueno, tenía un pifostio montado y al final dije, hostia, yo quiero estar aquí. Por suerte lo que percibo hoy en día es que cada vez nos lo creemos más. Nuestros padres nos animaban, cuando un cuento nos gustaba muchísimo, a representarlo. Primero quería ser profesora, dentista y eso. Ahora quiero ser actriz. Papá, yo quiero ser actor. Actor, viejito. Tiene que ser ingeniero agrónomo, cultivar la tierra, hacer cosas de provecho. ¿Qué es eso de actor? Chacho, ¿tú estás loco? Los platos naturales de Canarias, los castings virtuales, propician que actores y actrices ya no se vean obligados a emigrar, pero piden más apoyo al sector de las islas. Quedar no solo a la espera de que vengan esas producciones de fuera, sino apostar por nuestro arte. Que se hagan creaciones locales. Así podrán seguir ofreciendo tanto y bordando sus papeles. Por ejemplo, mi personaje sentía las drogas. Había señoras que realmente me aconsejaban, pues que deja eso, que eso es malo. Cuenta una cosa, da igual el nombre de los que estén delante de la cámara. Yo me sentí igualmente tratado y respetado que Christian Bale en el momento de rodar. El reto para mí como actriz es cómo mantengo vivo eso que tengo que repetir tantas veces. Cómo hacerlo como si lo estuviera haciendo por primera vez. Mi vida ha sido realmente estar montado en un escenario o delante de una cámara. Mi mejor amiga dijo... Se desmayó porque dice, ¿tú vas a estar en Televisión Canaria? Ay, madre mía. Y es que no hay papel pequeño para estos profesionales que dan siempre lo mejor de sí en cuerpo y alma para ustedes, nosotros, su público. ¡Gracias!